Hola que tal, yo soy Link, gracias por acompañarme nuevamente en el canal, el día de hoy continúa nuestra serie de Captain Minecraft 4, cerca de donde nos quedamos en el capítulo anterior, capítulo que si no vieron, bueno, estuvimos haciendo un montón de avances en la parte de arriba, estuvimos haciendo encantamiento de las, bueno, de la armadura y de algunas herramientas para irnos preparando para el dragón, así que, bueno, estaba yo aquí en la parte de abajo, abajo de esta zona tenemos a nuestra, bueno, nuestro spawner de esqueletos, estuve buscando hacerme de algunos niveles, como pueden ver llegué hasta nivel 31, ahí me quedé y empecé, bueno, y seguí oyendo algunos ruidos raros que teníamos algunos capítulos escuchando, subí a esta parte que es donde tenemos nuestra escalera, si pueden ver, el portal está ahí abajo, ahí está nuestro spawner, subí por aquí y piqué un par de bloques y me encontré con esta zona, una zona que, bueno, resuelve el, resuelve la, la pregunta de qué era lo que estaba haciendo tanto ruido y era, precisamente, eran los, los osos estos que tenemos aquí, que en cuanto abrí salieron, yo pensé que no iban a poder salir porque estaban atrás de, de la muralla esta azul, de nuestra frontera azul, pero salieron de cualquier manera y supongo que fue porque están en modo agresivo y esto es porque hay un oso, ahí lo pueden ver, un oso pequeñito y bueno, se, se pusieron en modo agresivo, así que voy a, bueno, voy a picar primero que nada este, este hierro que me quiero llevar porque me estoy quedando sin picos, de hecho tenemos que bajar nuevamente a la zona de los portales o la zona del portal porque dejé algo de hierro en la parte de abajo que necesito llevarme antes de que subamos a nuestra, a nuestra base, a nuestra zona de base que es donde tenemos todos nuestros materiales, voy a tratar de picar esto simplemente para ver qué es lo que hay aquí, no sé, se ve gran cosa y es algo que no entiendo bien, voy a tratar de picar un poco más hacia este lado, a ver si encontramos algo, no, aquí ya nos comunicamos con otra de las zonas que ya teníamos, si esto es algo raro, es una zona donde están simplemente los los osos que tenemos como dos osos grandes y uno pequeñito, así que aquí los voy a dejar, no quiero moverlos demasiado, espero que no desponen, voy a tratar de bajar a nuestra zona de, de portales que era lo que les decía, estábamos muy pero muy cerca de donde estaban los osos, cosa que me parece un poco raro, pero bueno, estábamos cerca de ahí del portal, voy a dejar ese hierro, ese hierro procesándose, mientras eso se hace, vamos a ver si podemos hacernos de un par de esqueletos, bueno un poco más de experiencia de hecho, ahí, un poco más por aquí, digo aprovechando y que vamos a subir a tratar de encantarnos algunos, bueno algunos libros que es la idea para este capítulo, seguir preparándonos para el dragón, así que habrá que encantarnos un par de libros que si se fijan, bueno es algo muy sencillo, como tenemos aquí nuestra zona de esqueletos, bueno resulta sencillísimo hacernos de experiencia, quité los bloques de magma porque siento que no me están dando la misma experiencia, probablemente no sea, no sea cierto, pero bueno los quité precisamente por eso, de hecho los voy a dejar aquí abajo, pensando en que los podamos volver a poner y voy a llevarme todos estos materiales, voy a llevarme esos materiales que traemos en el inventario, quedalo con lo que ya iba hacia la parte superior y voy a esperar nada más a que estén esos bloques de hierro, déjenme revisar si no necesitamos llevarnos nada más de esta zona, que en todo caso lo que me tendría que llevar a lo mejor sería, pues esto que realmente no tiene mucho sentido, que dejemos en esta parte de abajo, que sería ese frasquito que bueno, nos puede servir para hacernos algunas pociones adicionales y lo que sí es, creo que la manera más fácil de subir va a ser por el portal que tenemos en la zona de la bóveda del invierno, la de la de los números que hicimos ya hace un montón de capítulos, la verdad es que se han ido rápido, vamos a ir a esta zona tratando de no hacerme daño, ahí estamos, vamos a subir por aquí lo que sí tendríamos que hacer también, como necesitamos un montón de libros, déjenme quitar esto del inventario y vamos agarrando el trigo que tenemos ya aquí listo, dejamos plantado esto también, solo para bueno, para ir avanzando también simultáneamente con lo de las vacas, porque necesitamos, necesitamos un montón de libros adicionales, digo no, pues sí, necesitamos todavía bastante, necesitamos, creo que de la librería ya estamos casi completos, si no es que ya estamos completos, pero necesitamos algunos libros para encantar y la verdad es que no, no me acuerdo exactamente cuántos libros tenemos, voy a llevarme algunas papas, ya que estamos en esto, nada más me voy a llevar las papas, las zanahorias ahí se pueden quedar, realmente no las necesitamos, las puse más bien como para que haya variedad en los cultivos y esto nos ayuda a que esto crezca un poco más rápidamente, vamos a dejar eso por aquí, vamos alimentando a las vacas, eso sí, para hacernos de cuero, estas dos también, ahí estamos, alimentamos a las champis también, también por lo mismo, para que nos podamos más adelante, o quizás en este mismo capítulo, un poco más más tarde, regresar a hacernos de cuero para nuestros libros, ahí creo que ya estamos, casi, casi están todas ahí parece que ya no puedo alimentar a ninguna otra, bueno ahí le menté a una oveja, voy a tratar de alimentar a la otra ya está, luego de quitarme las antorchas, vamos a quitar, que quitamos, huesos a lo mejor esto para no estar antorchando toda la zona y vamos a ver si terminamos de aquí de alimentarlas a todas, me parece que ya están, incluso creo que deberíamos de crecer un poco más esta zona me parece que ya quedaron como muy apretadas y eso fue porque hice la subida también aprovechando que estábamos aquí, hice la subida de escalera ahí y quedó exactamente donde estaba nuestro bueno, nuestra zona de vacas, así que vamos a dejar esto por aquí, todas las, bueno no, las papas las necesitamos, las que no están cocidas, las voy a poner a cocinar junto con este, estos bistecs y vamos a dejar bueno, esto realmente lo podríamos desechar, todas estas porquerías, pero bueno, ya las traemos, las voy a dejar ahí nada más para que sea más rápido, dejamos cocinando papas, vamos a dejar, vamos a dejar las papas cocinando con antorchas, no creo, ahí vamos a agarrar estas que nos dan experiencia, dejamos la mitad de los de los filetes en la parte de arriba, la otra mitad en el otro cofre, déjenme nada más revisar si no tenemos nada más aquí, nada más, dejamos algunas papas cocinadas, vamos a dejar la mitad, esto por aquí y así tenemos 33, lo demás creo que andamos bien, lo que sí es, voy excedidísimo de antorchas, vamos a llevarnos casi un stack entero, pero ahí estamos, tenemos cuatro libros para encantar, tenemos algo de lápiz, vamos a ponernos yo creo que con eso es más que suficiente, hay que ver qué encantamientos, qué encantamientos nos pueden dar mientras crecen las vacas, tenemos por ahí cañas, cañas ya crecidas, así que podríamos hacer algo con las cañas, vamos a ver qué nos dan con los 30 niveles, flecha encendiaria no nos sirve, protección contra fuego tampoco, poder 1 pudiera ser, vamos a agarrar poder 1 y así vamos haciendo irrompibilidad no, protección 2 si nos sirve, vamos a ver qué más nos dan, flecha encendiaria, fortuna y filo, no, de eso no me interesa nada, podría, tenemos 29 niveles, vamos a poner esto aquí, así receteamos esto, nos da irrompibilidad 1 que no nos sirve realmente de nada, bueno a lo mejor para los, para el spawner de esqueletos y aquí nos da espinas, empuje e irrompibilidad 3, vamos que irrompibilidad 3 no nos va a servir, empuje nos serviría y espinas, es que espinas 1 me parece poco, aunque igual vamos a aprovecharlo a lo mejor, empuje no, ya tenemos en el arco en el que tenemos el importante, ya tenemos empuje, protección contra proyectiles, poder 2, poder 2 puede ser, ese nos viene bien y ya nos vamos haciendo poco a poco de bastantes libros interesantes, incluso si se fijan aquí ya tenemos todos estos, castigo, fortuna, poder, protección y caída de pluma, que me interesaría a lo mejor, caída de pluma, sería de los que me gustaría tener, pero a un nivel más alto, para en caso de que vayamos a, a con el dragón, podamos hacernos, bueno podamos estar más protegidos, no tengo cuero, creo que ya no tengo cuero, no, parece que no, parece que no tenemos ya cuero, no, y tampoco, lo que voy a aprovechar es para dormir, y me parece que lo que deberíamos de hacer para acabar el capítulo, sería ir a buscar ghasts, en la parte de abajo, y creo que eso es lo que vamos a hacer, vamos a ir a subir, a bajar, bueno vamos al nether, a buscarnos unos ghasts, para hacernos pociones, vamos a dejar esto por aquí, utilizamos nuestro portal, ahí, usamos nuestro portal para bajar más rápidamente, y vámonos a, creo que es más rápido subir por la escalera esta, que por la otra, así que voy a irme rápidamente, a donde tenemos nuestro portal, esta zona, esta zona está realmente muy oscura, vamos a ver si podemos, dejar algunas antorchas ahí, aunque sea, pudiera ser, ahí yo creo que podemos iluminar, y creo que con eso, estoy oyendo algunos, algunos zombies, pero bueno, los voy a dejar, los voy a dejar ser, no sé dónde están, y no me voy a poner a buscarlos en este momento, la idea va a ser, en este momento, que encontráramos, no me traje, protección contra el fuego, y eso sí va a ser un error, en el nether, voy a tratar de irme así, vamos a dejar, los materiales, que pudiéramos perder, me voy a llevar nada más, algunos bloques, todo esto lo vamos a dejar, incluso, creo que esta me la voy a llevar, en vez de la que traemos, flechas, nos tenemos que llevar un montón, comida nos llevamos, el hierro lo voy a dejar, y todo esto, todo esto lo dejamos, en todo caso, creo que lo que voy a hacer, es, nos equipamos el escudo, las antorchas, nos llevamos la mitad nada más, ahí estamos, y creo que equipamos el escudo, dejamos las antorchas ahí, y vámonos al nether, vamos viendo a ver si podemos hacernos, de algo de, bueno, alguna, lágrima de gas, sería, sería bueno, y si no, la otra sería, ir a la zona que tenemos, en la parte de arriba, este se vino con nosotros, o nos estaba esperando, más bien, nos estaba esperando, supongo que desde hace algún tiempo, vamos a tratar de, de recuperar salud, espero aquí que no nos aparezcan, nada, nada muy peligroso, y como que un cerdito se hizo daño, Enderman, Enderman, ¿dónde estaba? es que se va a hacer un riesgo, si lo, si lo vemos, debería estar por aquí, no se ve, no se ve, no veo gas, tampoco, y creo que lo que vamos a hacer, va a ser, vamos subiendo, a ver si encontramos algo, en la parte de arriba, que hayamos dejado, porque realmente me queda, muy poquito tiempo, un par de minutos, así que creo que es lo que vamos a hacer, aunque estoy viendo, no, no vamos a poder irnos por ahí, estoy viendo que no me traje pico, realmente venía, a buscar una lágrima de gas, esa era como mi, mi única opción, no veo nada, y creo que, pues creo que aquí vamos a tener, que dejar el capítulo, del día de hoy, creo que aquí vamos a tener, que dejar el capítulo, porque no veo gas, en ningún lado, y no traemos, bueno, no estamos bien preparados, y traemos bastantes niveles, así que, no me la voy a jugar, estoy viendo ahí un, un blaze, espero que no nos haga daño, ahí estamos, no, no va a ser buen día, para irnos al nether, el día de hoy, creo que aquí voy a dejar, el capítulo del día, sí, aquí vamos a dejar, el capítulo del día de hoy, en el siguiente, bueno, estaré más preparado, voy a empezar a, a trabajar con los libros, y en el próximo capítulo, les prometo que estamos, que estamos listos, como siempre, espero que el capítulo, les haya gustado, de ser así, agradecería que votaran el video, que se suscriban al canal, y que me dejen sus dudas, comentarios, sugerencias, en los comentarios del video, ahí mismo se los contesto, y nos vemos en la próxima, gracias, y adiós.